Y no sé cuánto podré ofrecerte No sé si darte, no sé si temerte No sé si vas a herirme o vas a quererme Solo la noche decidirá cómo proceder Y duerme, duerme, no pretendas, quieres Que ver contigo los atardeceres Despierta de una vez Y ya te cuenta que no quedo, sale como querés ¿Cómo dímelo? ¿Cómo, cómo? Dímelo Dime cómo hago yo ¿Cómo dímelo? ¿Cómo, cómo? Dímelo Dime cómo hago yo Y es que por ti me bailo Y para su seguridad Tengo cariño de verdad Para mí es nuevo Esto de amar Pero lo voy a intentar Y no sé si fallará Nadie me dijo que sería tan complicado El deseo de quedarme aquí a tu lado Siento que tengo ya los días contados Pa' caer en tu prisión Se prende fuego en la ciudad Cuando tus labios tocan lo mío en la oscuridad Todo este infierno, toda esta soledad Veníte a destrozarlo a sacarme de mi luz Y ahora cómo hago pa' creerte ¿Cómo hago pa' quedarme? ¿Cómo hago pa' besarte? ¿Cómo hago pa' quederte? Uh, no me hagas elegir Porque si el hijo me voy a ir Despierta de una vez Y ya te cuenta que no te voy a salir ¿Cómo quieres? ¿Cómo, cómo, cómo, dímelo? ¿Cómo, cómo, dímelo? Dime como hago yo Como dímelo Como, como dímelo Dime como hago yo Dímelo, dímelo, dímelo Ay, dímelo Ay, dímelo, dímelo, dímelo Quiero empezar lo debo No, 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 no Ay, dímelo, dímelo Como, como dímelo Dime cómo hago yo Y dímelo, dímelo, dímelo